Sigan ahi, sacamos cuchillo y vaina Es policia, es policia Oye, le voy a entregar galletas de hombre, si lo meten para el ¿Algo o no? Bueno, si oye Es policia Oye Arrere A Raúl Oye Por road Yola Porque las cosas no me dejas tu saludos lamentablemente. No, qué te reconoces a los pleitos, y te digas como un pájaro, pájaro. No me dejas el tiempo, voy ahora.